Música Música Ponte el camión aquí Aquí no, un poco adelante por ahí tienen que huir ustedes yo creo que no y en un ancho y todo ahí deben ir a meterse o no no, no ahhh eso es para la balagüeya por ahí vamos a ir con luego ya hay que escapar las cosas oye ese va a salir de ahí a cámara lenta más hizo todo el mundo que le ha sido muy buena los tíos que ha aguantado el tiro el culo estrojado la pierna, el lagante le porta a la circulación es como se pone ahí de feo pongo poco, pongo poco yo se pone aquí yo se pone aquí yo la sombra cuando pase el colorado es el más mala sombra a mí está en el cobro del año o sea, es que esto va a hacerlo en marzo, por ahí ¿por qué Rocío, el año que viene más tarde o no? claro porque no, no me gustan las motos pero bueno, no me gustan no, 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 no me gustan el ambiente de las motos es sano es como todo y vas de moto a ver moto a cierre pero y vas de moto y te come ¡Torro! 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 claro, el ambiente también es decir, el ambiente sano no es lo mismo irte a una fiesta dejar a todo el mundo en patria y te llegas tu ambiente normal y te pongo ¡Arriba! ¡GAO! ¡A ver! y llegas a un sitio que está todo el mundo a menos de tu... bebiendo ahora viene lo suco mucha familia, mucha... el año que viene voy a ir no, a ver, que... ahora viene el parque no, no, yo voy a ir a caricia me va a entrar, me va a entrar, me va a entrar y me va a entrar a la derecha yo voy a entrar, me va a entrar, me va a entrar te vas a entrar, me va a entrar... Yo llegué al 125. Yo llegué al 125. Yo llegué al 125. Ay, porque no te traes en 4. Fue mucho nivel ya. No voy a dejar todo el otro. No voy a dejar todo el otro. Se la ha calado. La gente es que aparte si pero en verdad lo digo. Tiene una jaula antivuelco. Si se cae, que no se ve en el techo. Cuando salita de la pines No voy a dejar increase en la no Carry 1. No voy a dejar al peloidet. Tiene una jaula antivuelco. Tiene una jaula antivuelco. Una jaula antivuelco. Las perras están Accuera Noticias. Debel invertir al 17. Allá es dividir al 64 flores ¡Vamos ese patrón! ¡Un fuerte aplauso por lo bien que lo está haciendo! ¡Venga! ¡Vamos con este último paso! ¡Cuidado! 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 ¿Está la hembra? ¿Ya está? ¡Vamos! 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 ¡Vamos de caída! Escucha, no suena nada, eh. No suena, tío. ¡Oca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh. No se vio a la que va a morir! ¡Vamos, eh! ¡¿Estás tirando allá?! ¡Tranquilo el bote de cinturón, compañero! ¡Porte de cinturón! ¡Oca! ¡Entro de espacio! ¿Cómo que no? ¡Tranquilo el bote de cinturón! 20,000 El escape lo que te queda mal ¡Tranquilo el bote de cinturón! ¡Esta es también una bomba! ¡Tranquilo el bote de cinturón! ¡Esto es que es un cosset de bañe más alto! ¡Un cosset de bañe más grande! ¡Un cosset de baño más grande! ¡Vamos! 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 Es capaz de hacernos ahora a ir fuera a algo. Está bien, pero vayas. Ya. Mira, mira, mira. ¡Ahhh! Ya no. ¡Ahhh! ¡Oh! Trabajo para pasar y no... ¡Ahhh! ¡Bravo! 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 Más pelotas que cerebro, como tiene que ser. ¡Ey! ¡Cerebro es único! Quiero la linda que tiene el otro. No quería ser tan tío. ¿Y a qué? ¿Y ahora que él se viene para aquí? ¡Gracias! Este no va andando para después partarajar. ¡Vani! ¡Vani, ¿qué es eso? ¿Por qué no alcanzas? ¡Vad atrás y ya haces así con el caldo! y para todo como ya los coños o que? grabado, grabado, agame panza buen caso, tenemos que todo puestao no? no? pues se me ni un ¡Hala roto la antena! ¡Pisa! ¡Cantan la jema! ¡Hala roto la jema! ¡Tú metan! ¡Cara que se me dio que ha roto la antena! ¡Cara! ¡Cara que se me dio! ¡Hala roto la antena de 5! ¡Hala roto la antena! ¡Cantan! 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 Como lo agarras, si se que no... ...sepa imperaura, no te saco, ¿no? ¡Ah! ¡Sol! ¡Sol! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Papá, ¿esto de qué es? ¿Está toda la ortiga? ¿Qué pasa por la ortiga? ¿Por ahí? ¿Por qué? ¡Y acá es el caliente! ¿Y acá es cualquier caliente? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Yú, que hasta el chulo! ¡Ya, vamos a revivicar a más birria! ¡Eh, tío, que se quita de ahí, hombre! ¡Pu no vas a jugar con las cosas! ¡Chao! ¡Chao! y y pero por su culo de cargo y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no, vale! ¡Está remeaado! ¡Ah! ¡No puede! Tranquilo, tranquilo, ¿eh? ¡Poniendo panza! ¡Vamos, Paco! ¡Traícita, de Juan! ¡Que p*** de pan como me ha bajado por parte! ¡De Juan sale! Lo que pasa que se tiene que tirar un poco más. ¡Ah, ¿pagado? ¡Claro! ¿Qué, qué video, eh? ¡No! ¡No, no! ¡Me he visto eso! ¡No, no! ¡Está parado para adelante y así no la tuya! ¡Sí! Y el cosa de la anónima. Me ha parado y ahora lo ve. Porque está ahí parado, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Po bueno, Pedro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!